¡Suscríbete al canal! Pues nada, la gente conecte con ella. Oye, no acabas de terminar una cuando ya estás estrenando otra, Narcos 4, gran personaje porque durante todo ese trabajo nunca vimos el desenlace que tiene el personaje, pero sí mostraste a una persona muy humana y luego cambias de género a un thriller, qué gran versatilidad, ¿no? Muchas gracias, sí, pues he tenido la fortuna últimamente de encontrar a estos personajes que son muy interesantes, que son muy complejos y estoy muy agradecido con los directores y con las plataformas por entrar en mí. Y sobre todo que también en la serie de Narcos, pues también haces un cambio físico radical de subir más de 11 kilos. ¿Cómo fue ese proceso? Y después también perderlo para otro proyecto. Sí, pues fue una chinga, básicamente. Fue muy cansado, tuve que subir 13 kilos para el papel, pero eso era lo de menos. Lo interesante era como construir a este policía de Ciudad Juárez en los noventas, ¿no? Como entender muy bien qué significa la integridad, ¿no? Primero para mí como actor y luego para este personaje. Y ahora con los enviados, pues eso, aventarme un clavado a este universo de qué es la fe, ¿no? De las creencias que tenemos, cuestionarnos nuestras propias creencias. En fin, eran preguntas que me parecen interesantes como actor y por eso aquí estamos. ¿Cómo te quedas con enviados? O sea, al final meterte a la fe, trabajarlo desde la fe para proyectar en la pantalla un nombre de fe y al final, bueno, la temática es buenísima. Yo creo que desde el puro papel se escucha bien, ¿no? Gracias. Sí, pues yo crecí en colegios maristas. Yo crecí rodeado de padres y de monjas toda mi vida. Entonces, es un universo que conozco muy bien. Y por otro lado, mi padre y toda su familia eran médicos. Entonces, entiendo muy bien esta dualidad entre la ciencia y la fe y estas discusiones filosóficas que son muy interesantes, son las que plantea la serie. Después de esto, ¿qué sigue, Luz Gerardo? Ahora estoy filmando Velas Corán, una serie para Netflix basada en las novelas de Paco Ignacio Taibu y eso me tendría ocupado a tener. Mucho éxito. El año es redondo para ti en lo profesional. ¿Cómo puede ser ese balance? ¿Qué balance tú das ya ahorita, ya en las últimas semanas? No lo sé. No he tenido tiempo para hacer ese análisis, pero creo que me voy contento. Gracias.